Hola compañeros, hoy les voy a mostrar mi video de ciencias naturales. Es y se llama estados de la materia. Primero, estado líquido. Le echo a cada vaso un poco de agüita, de cada vaso de colores. Segundo, estado sólido. Bueno, cojo un poco, una cuchara, cojo esto así y esto así y lo meto en la nevera. Y después lo vuelvo a la normalidad. Tercero, estado gaseoso. Cojo uno, cualquiera de estos llenos, así, y así, y otros dos más. Otro así, o así, y esto así, y después así. Después cojo esto y lo hago así. Después lo meto acá. Y este es el estado gaseoso. Gracias por ver este video. Los quiero mucho. Gracias.